Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Héctor, muchas gracias a la gente de SAP por todo lo que nos ha brindado en esta alianza Alestra de SAP. Bueno, mi nombre es Iván Felipe Álvarez, yo estoy en la Gerencia de Desarrollo de Servicios TI como Product Manager. A mi cargo tengo la parte de movilidad dentro de la empresa. Muchas gracias a todos nuestros seguidores que han leído el artículo de la colaboración de Entendiendo la Movilidad. Una vez más les hago extensiva la invitación para que nos acompañen en el SAP Forum el día 6 y 7 de febrero acá en la Ciudad de México. El 7 de febrero participaré en la plática de Movilizando la Cadena de Valor dentro de una plática para el desarrollo efectivo de una estrategia de movilidad. Gracias también y les invito a seguirnos en la gira BTS en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Por ahí voy a estar acompañándoles y pues brindando todo el apoyo que ustedes necesiten para tener el entendimiento de estos gestos de nueva movilidad. Muchas gracias y a sus órdenes. Gracias.